Música Música Las inconscientes negras dicen que hizo mucha leña Algunos sorprendidos que la envidia lo rodea Los perros sin cadena no tienen muy buena escuela Música Música Pendiente de los rayos ningún detalle pasaba Le temían federales porque a gallas le sobraban Un giro de primera que en el ruedo se quedaba En tierra de loberos también le dejó su marca Un callejo en el negro entre los cerros se escuchaba Decían ahí viene el pocho y las paredes retumbaban Pero era la cámara cuando en redes se enfiestaba Se ponía a los chalejos porque algo se presentaba Y no le dice gusto de arrebatarme la vida Hoy me la quita y solo que sorpresa a quien iría Ya estoy junto a mi hermano, junto a mi princesita Y la que fue mi esposa y es el amor de mi vida Ay, que dono, me delío al pocho Si Música